La voz interior del amor. Un viaje a través de la angustia hacia la liberación. De Henry Nowen. Este libro es mi diario secreto. Fue escrito durante el periodo más difícil de mi vida, que fue desde diciembre de 1987 hasta junio de 1988. Fue un periodo de extrema angustia, durante el cual me preguntaba si podría seguir soportando mi vida. Todo se estaba viniendo abajo. Mi autoestima, mi energía para vivir y trabajar, mi sensación de ser amado, mi esperanza de sanación, mi fe en Dios. Todo. Aquí estaba yo, un escritor de la vida espiritual, conocido como alguien que ama a Dios y le da esperanza a la gente, aplastado en el suelo y en una oscuridad total. ¿Qué había sucedido? Me había enfrentado a mi propia nada. Era como si todo lo que le había dado sentido a mi propia vida se apartara y no pudiera ver frente a mí nada más que un abismo sin fondo. Lo extraño es que esto sucedió poco después de haber hallado mi verdadero hogar. Después de muchos años de vivir en universidades, donde nunca me sentí plenamente cómodo, me había transformado en un miembro de El Arca, una comunidad de hombres y mujeres con discapacidades mentales. Me habían recibido con los brazos abiertos, me habían brindado toda la atención y el afecto que podía esperar y me habían ofrecido un lugar seguro y lleno de amor donde desarrollarme espiritual y emocionalmente. Todo parecía ideal. Pero precisamente en ese momento me aislé, como si necesitara un lugar seguro donde tocar fondo. Justo cuando todos los que me rodeaban me aseguraban que me amaban, se preocupaban por mí, me apreciaban, sí, hasta me admiraban, yo me sentía como una persona inútil, desagradable y despreciable. Justo cuando la gente me abrazaba, yo veía la profundidad sin fin de mi miseria humana y sentía que no, que no había nada por lo que valiera la pena vivir. Justo cuando había encontrado un hogar, me sentía absolutamente sin techo. Justo cuando me elogiaban por mis numerosos discernimientos espirituales, me sentía falto de fe. Justo cuando la gente me agradecía por acercarla más a Dios, yo sentía que Dios me había abandonado. Era como si la casa que finalmente había encontrado no tuviera piso. La angustia me paralizaba por completo. Ya no podía dormir. Pasaba horas enteras gritando sin control. No me llegaban las palabras ni los argumentos de consuelo. Ya no tenía interés alguno en los problemas de los demás. Perdí todo deseo de alimentos y no podía apreciar la belleza de la música, del arte, ni siquiera de la naturaleza. Todo se había vuelto oscuridad. En mi interior había un gran grito que provenía de un lugar cuya existencia yo no conocía. Un sitio lleno de demonios. Todo esto fue disparado por la súbita interrupción de una amistad. Yendo al arca y viviendo con gente muy vulnerable, me había liberado gradualmente de muchas barreras internas y había abierto mi corazón más plenamente a los demás. Entre mis numerosos amigos, uno había llegado a conmoverme de un modo en que nadie lo había hecho nunca. Nuestra amistad me alentó a dejar que me amaran y se preocuparan por mí con más fe y confianza. Fue una experiencia totalmente nueva para mí y me dio inmenso placer y paz. Parecía como si se hubiera abierto una puerta de mi vida interior. Una puerta que había estado cerrada durante mi juventud y la mayor parte de mi vida adulta. Pero esta amistad, plenamente satisfactoria, se transformó en el camino de mi angustia, pues pronto descubrí que el enorme espacio que se había abierto en mí no podía ser ocupado por aquel que lo había abierto. Me volví posesivo, necesitado y dependiente y cuando la amistad finalmente debió interrumpirse, me aislé. Me sentí abandonado, rechazado y traicionado. De hecho, los extremos se tocaban. Intelectualmente, sabía que ninguna amistad humana podría satisfacer las ansias más profundas de mi corazón. Sabía que sólo Dios podría darme lo que deseaba. Sabía que estaba en un camino en el cual nadie más que Jesús podría acompañarme. Pero todo este conocimiento no me ayudaba en mi dolor. Me di cuenta bastante rápidamente de que sería imposible sobrevivir a esta angustia que me debilitaba mental y espiritualmente sin dejar mi comunidad y entregarme a gente que pudiera guiarme hacia una nueva liberación. A través de una gracia única encontré el lugar y las personas que me brindaron la atención psicológica y espiritual que necesitaba. Durante los seis meses que siguieron pasé por una agonía que parecía no terminar nunca. Pero los dos guías que me pusieron no me dejaron solo y siguieron acampañándome de un día al otro, sosteniéndome como padres que sostienen a un hijo herido. Para mi sorpresa, nunca perdí la capacidad de escribir. De hecho, escribir se convirtió en parte de mi lucha por la supervivencia. Me daba la pequeña distancia de mí mismo que necesitaba para evitar ahogarme en mi desesperación. Casi todos los días, por lo general después de encontrarme con varios guías, escribía un imperativo espiritual. Una orden para mí mismo que hubiera surgido de nuestra sesión. Estos imperativos apuntaban a mi propio corazón. No estaban destinados a nadie más que a mí mismo. En las primeras semanas parecía que mi angustia simplemente empeoraba. Se abrían viejos centros de dolor que habían permanecido ocultos para mí y aparecían en mi conciencia espantosas experiencias de mis primeros años. La interrupción de la amistad me obligó a penetrar en las bases de mi alma y a mirar directamente lo que allí se escondía. A elegir, ante todo, no la muerte sino la vida. Gracias a mis guías atentos y cuidadosos pude dar día tras día pequeños pasos hacia la vida. Podía sencillamente haberme vuelto más amargo, resentido, deprimido y hasta suicida. El hecho de que eso no haya sucedido fue el resultado de la lucha expresada en este libro. Cuando regresé a mi comunidad, no sin gran aprehensión, releí todo lo que había escrito durante mi periodo de exilio. Parecía tan intenso y crudo que apenas podía imaginar que hablara de nadie más que de mí. A pesar de ello, Bill Barry, un amigo y editor de Double Day, creía firmemente que mi lucha más personal podía ser de gran ayuda para mucha gente. Yo estaba demasiado cerca de eso para entregarlo. En vez de eso, empecé a trabajar en un libro acerca de la pintura de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Allí encontré un lugar seguro para algunos de los discernimientos que obtuvo de mis luchas. Pero cuando ocho años más tarde, impulsado por mi amiga Wendy Gerd, volví a leer mi diario secreto, pude analizar retrospectivamente ese periodo de mi vida y verlo como un momento de intensa purificación que me había llevado, en forma gradual, a una liberación interior, a una nueva esperanza y a una nueva creatividad. Los imperativos espirituales que había anotado ahora parecían menos privados, inclusive de algún valor para otros. Wendy y otros amigos me alentaron a no ocultar esta experiencia dolorosa a quienes habían llegado a conocerme a través de mis libros sobre la vida espiritual. Me recordaron que los libros que había escrito a partir de mi periodo de angustia no podrían haber sido escritos sin la experiencia que había ganado al pasar por ese momento. Me preguntaban ¿por qué mantener esto lejos de quienes se nutrieron de tus discernimientos espirituales? ¿No es importante para tus amigos cercanos y lejanos conocer el alto costo de estos discernimientos? ¿No encontrarían en ello una fuente de consuelo al ver que la luz y la oscuridad, la esperanza y la desesperación, el amor y el miedo nunca están muy alejados el uno del otro y que la liberación espiritual a menudo requiere de una feroz batalla espiritual? Finalmente, sus preguntas me convencieron de entregarle estas páginas a Bill Barry y ponerlas a disposición del público en este libro. Espero y ruego haber hecho lo correcto. Una sugerencia al lector. No leas demasiado de estos imperativos espirituales de una vez. Fueron escritos durante un largo periodo y también requieren ser leídos de esta manera. Además, no es necesario que los leas en el orden en que aparecen. El índice te da una idea de qué páginas podrían resultarte más útiles. Estos imperativos espirituales están destinados a ser la sal de la carne de tu vida. Demasiada sal podría arruinarla, pero un poco por vez podría hacerla apetitosa. Teje alrededor de tu abismo. Hay un profundo agujero en tu ser, como un abismo. Nunca lograrás llenar ese agujero porque tus necesidades son inagotables. Tienes que tejer alrededor de él, de manera que el abismo se cierre en forma gradual. Como el agujero es tan enorme y tu angustia es tan profunda, siempre estarás tentado de huir de él. Hay dos extremos que evitar. Estar completamente absorto en tu dolor y estar distraído por tantas cosas que te mantengas alejado de la herida que quieres sanar. Continuará. Gracias por ver el video.